¿Qué tal? Soy Pepe Forte y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Autoprólogo. Una breve inmersión, una breve introducción de un vehículo en particular en post, de un review más a fondo en el programa que este conductor hace cada sábado a las 12 del día, hora de Miami, se llama Automanía, a través de WQB1140M y una emisora de Univisión América. Y hoy señores, en esta mañana luminosa, estoy extremadamente contento porque estoy probando para ti un vehículo que desde que se hizo el anuncio, pues he estado deseoso de tener en mis manos y se trata nada más y nada menos que del Volvo S90, vehículo totalmente nuevo de Volvo y como siempre, ahora voy a invertir la cámara del celular para hacer un walk around del vehículo, pero sin duda, es uno de los vehículos que con más entusiasmo he recibido y es un modelo 2017, el Volvo S90 y estoy manejando en particular el modelo T6, que es el superior. Invertiré en la cámara para hacer el walk around inmediatamente. No hacen falta palabras, como se dice, que una imagen vale por un millón de ellas, ahí te encuentras en este momento contemplando. Qué bello auto, un sedán por supuesto, el S90, el sedán más grande que ha tenido Volvo en su historia. Vamos a hacer el walk around del auto primero, darle una vuelta para que le vea, se completo. Ahora estamos haciendo aquí una toma de perfil, un auto estilizado, hermoso, largo. Y este es el costado del auto, por el lado del pasajero. Vengamos a una visual, es de tres cuartos, por la parte trasera. Observa que auto bello también, por detrás o desde detrás. Qué belleza de auto, qué belleza de auto. Ahí está el Volvo, el Volvo S90, modelo 2017. Este es el modelo T6. Aquí por detrás ahora el auto, el otro lado, por el flanco del conductor. Sigamos dando la vuelta para venir al frente y hacer un walk around detallado del vehículo antes de entrar y tener como siempre la conversación que habitualmente tenemos. La primera cosa en el frente que quiero destacar es, observa, qué hermosa parrilla. Ahora trataré de que la cámara, el ángulo de ella, pues acentúe lo que quiero significar. Observa cómo los tirantes verticales son retraídos. Esto es naturalmente inspirado en quién? Pues en Maserati. Y este es un diseño, por lo menos en vehículos de lujo, que está siendo invitado por otras marcas. En este momento Volvo lo está haciendo. Otra compañía que también tiene en este momento una parrilla semejante es Kia, el nuevo Cadenza. Totalmente rediseñado. Tiene una parrilla semejante. Quiero que observes, por supuesto, que naturalmente el típico logo de Volvo, que es el signo del sol y también en genética es el signo del sexo masculino, cruzado por la diagonal. Y quiero que notes también que tiene aquí, pues, se encuentra aquí, ves? Aquí se encuentra, pues, la cámara delantera. Vengamos ahora a las lámparas delanteras que tienen un detalle importante. Como puedes observar, este detalle que aparece acá, que simula lo que es. Observa que tiene una forma de tea costada. ¿Y por qué es una forma de tea costada? Porque esto es lo que le llaman el martillo de Thor. Y Thor no es más que una deidad escandinava. Así que el vehículo pasa diametralmente por la cultura del área en que este vehículo ha sido concebido y fabricado. Y me refiero particularmente a Suecia. Los aros de las ruedas son de aleación. Este es el retrovisor lateral. Observa que tiene, pues, también el indicador direccional en este momento encendido para que lo notes. El detalle es muy interesante. Observa cómo se ve ahora por el otro lado. Y naturalmente, esto es importante que lo veas. Aquí tiene la cámara para el sistema de manejo autónomo del Volvo S90. De lo cual te estaré hablando dentro del coche en breve. Otro hermoso ángulo del vehículo. Aquí después del pilar C. Las lámparas traseras también hermosísimas. Caño de escape. El nombre de Volvo por detrás. El modelo S90. Y el submodelo T6 con transmisión AWD. El baúl o maletero del vehículo. Amplio. Contempla cierre automático con botón. Y ahora vengamos al interior del vehículo para hacer un recorrido dentro. Bienvenido al interior del Volvo S90 T6. Comencemos por el panel interior de la puerta. Naturalmente hay un poco de ruido ambiental. Nos encontramos en el estacionamiento de un centro comercial en el área de Miami. Pero quiero que notes, naturalmente, aquí se encuentra la panelería para los botones de las lunas. De las ventanillas de las puertas. Observa el detalle metálico de la manija de la puerta. Se tira de ella para liberarla. Aquí se encuentra, naturalmente, el control de los retrovisores laterales. Y aquí se encuentra el pestillo para las puertas. Y aquí, naturalmente, la memoria para la posición del asiento. En conjunción con el retrovisor, que puedes ver otra vez ahí. Y quiero que notes que tiene, nada más y nada menos, que tiene Bowers & Wilkins en cuanto a sonido, que es excelente. Esta es una marca exquisita de audio. Y nota que se ha puesto de moda ahora, como la cobertura... Este es el tweeter y este es el speaker, el altavoz o la bocina principal. Nota como se ha puesto hoy día de moda, como las bocinas, la bocina per se, está tan bien diseñada y es tan bonita. Se ha puesto, y el tweeter igual, se ha puesto de moda ahora que la cobertura, que en este caso es metálica, que la cobertura de los speakers es transparente y deje ver el diseño dentro de la bocina. Disfruta esta vista general desde el lado del conductor de la cabina interior del Volvo S90. El ángulo, pues, del otro lado, entrando por la puerta del pasajero. Los controles de la butaca del conductor también se repiten en la butaca del pasajero delantero. Y observa que butaca ergonómica, típico de Volvo, tiene varias posiciones. Observa que tiene, pues, piel perforada y es, sin duda, una butaca de distinción. Y aparece aquí, pues, el nombre del modelo Inscription, porque este es uno de los modelos de Volvo. Luego, veamos un poco en detalle la butaca que corresponde al pasajero delantero. Ahí está. Ahí puedes ver ahora que te estaré hablando del Monrooney, el documento del vehículo. Este es el espacio para los pasajeros traseros. Observa cómo la consola, pues, ofrece también climatización para quienes se sienten detrás. A mí siempre me gusta este ángulo en que se junta la puerta del pasajero con la consola central del vehículo. Comencemos detallando esta sección de la consola. Me parece delicioso, francamente, es el calificativo que me viene a la mente. La diferencia de nivel aquí, ¿ves? Y sobre todo, este detalle en madera me parece hermosísimo. La madera con un terminado que no he visto en ningún otro auto. Y esa madera, por supuesto, que la puedes, ese terminado, ese look, lo puedes encontrar, ¿dónde? Pues, aquí, en la consola entre los asientos. Ya que estamos aquí en la consola entre los asientos, vamos, para que veas también acá que hay un, ¿ves? El compartimiento interno para el portavasos, típico para el vehículo que se va a vender en el mercado americano. Sin portavasos no puede estar acá. Aquí está mi famoso cordelito, que le llamo cariñosamente así, que son los audífonos para el celular. Valga entonces que te diga que, por favor, nunca conduzcas con el celular en la mano. Cerremos acá. Dejemos abierto, porque quiero que vengas aquí también ahora, que aquí presionando, aquí hay un espacio. Aquí hay un espacio para colocar menudo o cosas así. Cuando cierras, aquí está completamente abierto, creo que lo ves abierto. Pero, sin duda, la belleza que tienes cuando aquí sí es presionando. Cuando tú cierras este departamento, me parece hermosísimo. Aquí se encuentra la palanca de cambios, o sea, la empuñadura para la transmisión automática. Quiero que aprecies la llave, bonita. Quiero que observes que la cobertura que tiene el Kille Sentry es semejante al de la madera que tiene la consola entre los asientos y que tiene también la consola central. Ahí está. Ahora, una vez puesto aquí, observa, aquí está el logo de Volvo. Liza absolutamente por el otro lado. Pero habría preferido. Muy bonita. Pero es que a veces las cosas estéticas no son exactamente prácticas. Pero bueno, depende de lo que tú quieras. Me parece un poco grande, un poco voluminoso para estar en el bolsillo. No es ancha, es delgada. Pero es grande. Y, sin embargo, los controles, en vez de estar en el frente o en el reverso, se encuentran aquí. ¿Y qué te parece si ya encendemos el vehículo? Mira, el vehículo se enciende a través de este botón que se encuentra en la consola central entre los asientos. No se presiona. Como veis aquí, stop. Y como ves aquí, dice arranque. ¿Cómo se arranca este vehículo? Pues rotando en sentido horario. Ahí acabo de arrancar el auto. ¿Cómo se apaga el auto? Rotando en sentido antihorario. Y siempre regresa al centro una vez que lo rotas en la dirección que tú deseas. Encendamos el vehículo. Ahí está. Arrancar. Como puedes ver, se trata de una pantalla tipo LED de proyección. No son relojes tangibles. Se encuentra este botón de control del modo de desplazamiento o de conducción del vehículo. Y también, como puedes ver aquí, el parking, el freno de emergencia, es eléctrico. Y aquí también aparece este botón que es para economizar. El botón que es respondiente a la tecnología que tienen tantos autos hoy día, que es auto stop automático. Que el auto se detiene, apaga el motor cuando está, pues, en una luz roja, por ejemplo. Y en cuanto tú retiras el pie del freno, el vehículo arranca y eso es controlable a través de este botón. Vengamos a la otra pantalla que es capital en esta explicación. Esa es la pantalla central del infotainment que se encuentra en el delantal o en el pecho de la consola. Observa que es muy interesante cómo es de corte vertical. Francamente, lo que hace es que emita un iPad y es bien comunicativa. En este momento, se encuentra puesta la radio en la WQVA 1140M, una emisora de Univisión América, que es la radio emisora a través de la cual este servidor, Pepe Forte, hace su programa de automóviles, que se llama Automanía, cada sábado a las 12 del día, hora de Miami. Y pronto vas a escuchar el review de este auto, pues, en la emisora. El resto es aquí la navegación del vehículo. Aquí aparece, pues, cómo se puede arreglar el sistema de audio. El sistema de audio espectacular, como te conté. Y aquí debajo, entonces, se encuentra el climatizador. Todo aparece en esta pantalla a través de scrolling, a través de desplazamiento, incluso de corte lineal. Y debajo aparece el único botón que tiene, que es físico, es el botón para el volumen y para cambiar las emisoras. Es lo que aparece aquí. Quiero que veas, aunque sea rápidamente, si te vienes aquí a las distintas configuraciones. Por ejemplo, el climatizador aparece aquí ahora. ¿Ves? Ahí está. Mira qué razonable. Entonces, tú vas acondicionando aquí. Tú vas tocando cuál es el área que tú quieres que el aire te dé. Ajá. Observa cómo va funcionando. Aquí está, por supuesto, que el volumen del ventilador, del aire acondicionado. Aquí está, que tiene, por eso es que las butacas son perforadas, porque las butacas tienen funciones térmicas. Y cierras acá. Y entonces, te vienes al resto de las aplicaciones del vehículo. Aquí también sistemas de seguridad y sistemas de desplazamiento del vehículo. El sistema de navegación es muy comunicativo e intuitivo. Aquí puedes ver ahora en este momento la cámara de marcha atrás, como se observa perfectamente bien, de alta resolución. Y nota también las diversas configuraciones de soporte lumbar que ofrece el asiento. Entonces, nota cómo las toberas del aire acondicionado son de disposición vertical. El volante, pequeño y dotado también de botones para diversas funciones. Muy agradable, pues, la protuberancia que tiene aquí para ser empuñado. El auto tiene sunroof, naturalmente controlable a través de esta panelería en el techo del auto. Observa también aquí esta protuberancia. Esto forma parte del sistema de manejo autónomo del vehículo. Quiero que traes el retrovisor central. Qué bonito, fíjate que está, como se decía en el pasado, montado al aire. Qué fineza, ¿eh? ¿Y qué te parece si ahora ya has colocado la cámara en el bracket, ahí en el parabrisas delantero, invertida, para que me puedas ver? Te saludo nuevamente, soy Pepe Forte. Y esta prueba de manejo introductoria se llama Autoprólogo. Y la hacemos normalmente en Facebook. ¿Qué te parece si ahora comenzamos ya a circular el vehículo para referir la impresión de manejo de él y darte detalles acerca del auto? Vale. Bien. Hola. ¿Cuál es el vehículo? Revolvamos ahora. ¿Qué te parece si ahora no lo har �ido? ¡Muchas! ¡Muchas! Buenas noches. Gracias. Vamos a la parte motriz Ahora en este momento Volvo tiene En este instante Un solo motor Motor excelente Cuatro cilindros 2.0 litros Y te estarás diciendo Caray Pepe Para este auto que es deporte Que es un auto de lujo Y que es un auto de tamaño Detalla ¿Será suficiente ese motor? Aquí va mi primera lección Porque tengo amigos Y compañeros Y oyentes Que me consultan Y que todavía Todavía no pueden creer Que un motor de cuatro cilindros Hoy Puede ser un sustituto Real Y confiable Y verdadero Y auténtico De un motor V6 Y que no acelera igual No solamente no acelera igual Simplemente acelera mejor Estas formulaciones Ya tienen un tiempo Vamos a recordar Que por ejemplo Volkswagen Ha sido una de las firmas Que más exitosamente Ha estado trabajando En este tipo de motor De cuatro cilindros Y dos puntos cero litros Es una cilindrada Bien pequeña Por supuesto Que ha apoyado En la mayoría De las ocasiones Con que con inyección turbo Y todo eso configura Totalmente al motor Y por tanto La conducta De un auto dotado De un motor De esa cilindrada 2.0 litros 2.5 litros Con inyección turbo O 2.3 litros Vehículos que están En ese corto de día Por ejemplo El nuevo Mazda CX-9 Son No desconfíes más De eso De que no te vayas No te dejes engañar Y traicionar Por hecho El número V6 Cuatro cilindros No es así No es así Te lo dice Este servidor Que conduce Todas las semanas Autos distintos Y que he estado Probando estos vehículos A lo largo de 20 años Y te puedo garantizar Que en este momento Esos motores De cuatro cilindros Con inyección turbo Todo eso es psicológico Psicológico Ah no es un V6 Es psicológico Francamente no es así Entonces Este carro Tiene eso Y Volvo Ha tomado esta solución Muy inteligente Que a mi me parece Que es de esa manera Que que cosa es El único motor De manera que puede De un modo global Dotar a todos sus vehículos Con un solo motor Y eso le economiza dinero El motor es muy capaz Y por otro lado También te hace a ti Incluso la vida feliz En el sentido De que Siendo un solo motor Este motor va a ser capaz De ser Vamos a olvidar La reparación Porque son muy nuevos Reparación Y además Con la confiabilidad De Volvo Para que tener que citar Ahora las roturas Ni reparación Que eso es una cosa Muy lejana Muy perspectiva En la historia De estos motores Que estamos refiriendo Pero por ejemplo El mantenimiento Un solo motor El mantenimiento De estos motores Va a ser Va a ser muy fácil Y va a ser muy económico Y fíjate Si estos motores Son capaces Que no solamente Este coche El XC90 El nuevo SUV De la compañía Un vehículo grande Mucho más pesado Que este Y es capaz De moverse Perfectamente bien Con este motor De 4 cilindros Y 2.0 litros Con inyección turbo Hay una diferencia Entre el T5 Y el T6 El T5 Anda por los cientos Y tantos caballos Y se configura Este mismo motor Gracias hoy día A la electrónica Que todo eso controla En modo aceleración Y los rangos Y todo eso Más la transmisión Todo eso Pues hace que La cantidad De caballos de fuerza Del T6 Se eleven a cuántos Se eleven a 316 caballos Y me vas a decir ahora Que el motor B6 Por favor Por Dios 316 caballos Con 2.0 litros Y 4 cilindros Ahí lo tiene Así que Este vehículo Te va a producir Toda la sensación Tremenda De poder De que es capaz Un motor más grande Que sin embargo De él Carece este auto Mira Estamos circulando En este momento En la US One Mira como este auto Acelera Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Una maravilla Ahí lo tienes Ahí lo tienes Este auto Tú lo aceleras Y este auto tira Ahora Consideraciones que tiene Por ejemplo Me habría gustado Que el motor No se sentiese Aquí No estoy hablando Que se trata De un motor escandaloso Y que tenga la vida Infeliz en cabina Pero Creo que Por ejemplo Esta es una cosa Que quiero decir ahora Me habría gustado Que Volvo Trabajase un poco más No en la insonorización De cabina Que aparentemente La tiene Sino que hubiese Trabajado un poco más En que El vehículo El motor Fuese un poco más Silencioso El santuario escandinavo Quiere decir Sabes que Suecia Es un país Exquisito Y que tiene además Una larga tradición De diseño No solamente gráfico Sino diseño aplicado Tridimensional Por ejemplo Los muebles suecos Han sido famosos Toda la vida Bueno pues Las butacas De este vehículo Son tan ergonómicas Como lo han sido Toda la vida Las que pertenecen A los coches de Volvo Y además también Muy bien estudiado La relación Del cuerpo A nivel ergonómico Con la consola Con el volante En como el vehículo Se conduce Y a todo eso Es lo que se le llama Un santuario escandinavo Pero además también Detalles Puramente De diseño Como tal Y que pasan por arte O sea La manera en que Ha sido dibujado El interior Detalles como Por ejemplo El control Este que te mostré El control Del modo de conducción Que hace una imitación Del famoso Cristal Orre Ford Del área Escandinava Y esa serie De detalles Es lo que hace Por fuera Incluso El martillo De Thor Que ya te conté Todo eso Es lo que hace Que este sea Un vehículo En que tú Respiras Un ambiente escandinavo Y eso significa Eso es sinónimo Eso es igual Eso es igual A Que se trata De un interior Y de un exterior También Francamente Exquisito El auto Tiene Gracias a ese selector Que se encuentra En la consola Entre los asientos Tres modos De desplazamiento Uno es Eco El otro Es Comfort Que es en el que Hemos estado manejando Que naturalmente Lo que hace Es que prioriza La amortiguación Del vehículo Y el otro Es Dynamic Así que Dynamic es el De High Performance Y Eco Es el Eficiente Y Comfort Es el de Comodidad Vamos a detenernos Momentáneamente Aquí Para Hacer algunas Precisiones De acuerdo Con el Monrooney Que tengo en la mano Y este vehículo Es el S90 T6 All Wheel Drive Con transmisión All Wheel Drive Inscription Y como puedes ver Este motor Tiene una autonomía De 22 en la ciudad Y 31 en la autopista Lo que se puede observar Ahí Y para los puristas Para los puristas Este vehículo Está hecho Como ya cité Está hecho En la planta De Gotteborg Y tiene La transición Es japonesa Que bien Y el motor Si es Sueco El precio De este modelo Está un poquito Por encima De 66 mil Dólares Yo sé que Para muchos de ustedes Les va a parecer Una etiqueta un poco alta Pero eso es lo que está pasando Un día en el mundo del automóvil Hay un anuncio en televisión Corriendo ahora Oficial de la compañía Debe ser el modelo El T5 No recuerdo exactamente Cual es el dinero Que se exige de entrada Pero cita Una mensualidad Que me parece Bastante asequible Para el porte De este vehículo Y es 475 dólares Y un aspecto capital Que no puedo dejar De citar De este auto Es que así Tal cual Como hice Con el Exyn Airy Que también puede ver Eso que voy a referir Ahora En la cuenta De YouTube De este servidor De Pepe Forte Pues el Exyn Airy Allá En el evento Ese De California Como ese vehículo Está dotado De un sistema Si tú quieres Considerarlo todavía Balbuceante Pero aún así eficaz De conducción autónoma En la autopista Ese video lo puedes ver Ese video Lo lleva además A la televisión Y se presentó allí El video en que se ve El vehículo Conduciendo solo Con las manos Fuera totalmente Del volante Y él se mantiene En la carrilera Porque Las cámaras Que te mostré Previamente Que se encuentran En los retrovisores Laterales Van siguiendo Van siguiendo Las líneas Discontinuas Del asfalto Y además También con la cámara Que te mostré También delante Puedes ver El vehículo Que está delante Y eso hace Que limite Eso Y por eso Es que el vehículo Conduce solo Llega una curva Y todo Y él Lo hace solo O sea Es un sistema De manejo autónomo Que vamos a probar En este momento En el Florida Turnpike Aquí en Miami Ahora inmediatamente Lo vas a ver A bordo de este auto Aunque sea por unos breves Segundos Para que te des cuenta Cuán eficientemente Si la persona Digamos Momentáneamente Pierde la conciencia O la persona Como ocurre Tan a menudo Se entretiene Conduciendo Pues entonces El vehículo Te mantiene En esa ruta Y así Se veteriona El accidente Aquí estamos a bordo El Volvo S90 Este vehículo Como su hermano mayor El XC90 Tiene conducción autónoma Observen como no tengo Las manos en el volante Para nada Para nada Y el auto Está conduciendo Aquí en el Turnpike En este momento A 52 millas por hora Y está conduciendo Absolutamente solo Así que ahí lo tienen Todos tenemos nuestras Interminables listas Veamos Elecciones Lista Vámonos 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 Mejorar tu inglés Participar en elecciones Que se escuche tu voz Todas son metas excelentes De al primer paso Ahora Llamamos al store Al 1-800-357-5330 Y aprende inglés Rápido Fácil Y escuchar Gracias para ti O para un ser querido Proceder todo Es el regalo Perfecto Acceso al curso concreto De inglés Por 5 pagos De menos de 30 Tú sientes Que ese sistema Se activa Tú sientes Que ese sistema Se activa Porque cuando tú Vas a cambiar De senda Él a través del volante Él resiste Él resiste un poco Y te dice Yo estoy aquí Activo Y estoy al tanto De lo que ocurre Claro Tú presionas Y naturalmente El auto obedece No es que el auto Se niegue A que tú cambies de senda Pero esa es la primera Indicación De que el sistema Está activo Y después Si tú sueltas Las manos del volante Entonces El vehículo Se mantiene En la senda Por sí solo Y en curvas moderadas E incluso A velocidad relativa Alta Por encima De 50 millas por hora El vehículo Se mantiene en ruta Como siempre Gracias por mirar Y por acompañarme Bye bye